El coronavirus se ha recrudecido como consecuencia de la variante Omicron que es la que se está expandiendo desde su origen en el sur de África y que llega ya a todos los continentes. De hecho, según los informes de la Organización Mundial de la Salud OMS, ya son 30 países los que han constatado que tienen al menos un caso de esta nueva variante de la que los expertos aún no se atreven a aseverar sus consecuencias. En el caso de España, se supo ayer, viernes, mediante la Comunidad de Madrid que ha confirmado el cuarto caso positivo de contagio por la variante Omicron de la COVID-19 en la región. Pero se trata del primero por reinfección. La joven, que estaba vacunada con dos dosis de Pfizer, se contagió el pasado verano de COVID-19, en esta ocasión por la variante Delta, la predominante en la comunidad. Se encuentra en buen estado, presenta síntomas leves y está en aislamiento domicilio. Los datos oficiales que trasladaba el Ministerio de Sanidad, y que correspondían a este viernes, era de 13. 738 nuevos contagios y 37 fallecidos. La incidencia mantiene su escalada y sube 14 puntos hasta alcanzar los 248 casos por cada 100. 0.00 Habitantes, 7 de la mañana. Actualización del informe de vacunación en España. 6 de la mañana. Sanidad recomienda aumentar los porcentajes de cobertura vacunal. A pesar de no conocer la situación real de la variante Omicron respecto a la inmunidad de las vacunas, el Ministerio de Sanidad recomienda aumentar los porcentajes de cobertura vacunal y la administración de una dosis de refuerzo en población diana, además del uso de mascarilla, guardar la distancia interpersonal y la ventilación de espacios cerrados. También recomienda que se limiten los participantes en las reuniones navideñas. 5 de la madrugada. La EMA asegura que el riesgo de demiocarditis y pericarditis con las vacunas de Pfizer y Moderna es muy raro. La Agencia Europea del Medicamento, EMA, aseguró que el riesgo de desarrollar miocarditis y pericarditis tras ser vacunados con Pfizer o Moderna es un efecto secundario muy raro. Así lo expuso el Comité de Seguridad PRAC. En general, el resultado de la revisión confirma el riesgo de miocarditis y pericarditis, que ya se refleja en la información del producto para estas dos vacunas y proporciona más detalles sobre estas dos condiciones. 4 de la madrugada de la Delta a la Omicron El cambio según expertos sudafricanos esperamos encontrar la variante Omicron en todas las provincias y parece muy probable que sustituya a la Delta que hay. De todos modos, se estaba expandiendo a niveles bajos, ha señalado el experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de KW Azul Lunatal Richard Lessells, según recogen medios locales en Sudáfrica. Es más, los científicos estiman, sin embargo, que esta variante no evitará completamente el efecto de las vacunas. 3 de la madrugada Omicron provoca riesgo de reinfección a aquellos que superaron otras variantes El riesgo de reinfección para personas que ya superaron otras variantes de la COVID-19 aumenta con la variante Omicron, advirtieron este viernes las autoridades sanitarias de África, donde Sudáfrica y Botsuana concentran el 62% de los casos globales y se redoblan los esfuerzos para combatir su propagación. Por ello, los científicos de Sudáfrica y la región, según comunicó la OMS, intensifican sus investigaciones para comprender la transmisibilidad, la gravedad y el impacto de la nueva variante respecto a vacunas, diagnósticos y tratamiento disponibles. 2 de la madrugada Así será la repartición de las vacunas para la franja 5 a 11 años Las dosis comenzarán a llegar a España a partir del 13 de diciembre y se van a repartir a las comunidades autónomas de manera proporcional a la población infantil que tenga cada una de ellas, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias. De momento llegará una primera remesa de 1,3 millones de dosis mientras que en enero llegará el grueso con 2 millones. Una de la madrugada el Ministerio de Sanidad advierte que Omicron podría escapar a la respuesta inmunitaria de las vacunas Sanidad ha informado este viernes que se desconoce la efectividad vacunal respecto a la nueva variante Omicron. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias aluda al contexto internacional y advierte que desde la última actualización se han detectado numerosos casos de Omicron a nivel mundial y aumentan las evidencias de que esta variante escape a la respuesta inmunitaria originada por las variantes previas y por las vacunas.